Ahora vamos a preparar muffins de limón con glaseado. Con un batidor de globo vamos a batir huevos y azúcar por 3 o 4 minutos. Vamos a batir. Agregamos aceite, harina y polvo de hornear. Ralladura de limón, saborizante o concentrado de limón, y un poquito de leche. Batimos un minuto más. Llenamos nuestros moldes de muffins que tiene capacillo número 74. Tres cuartas partes es suficiente. Horneamos 180 grados centígrados por 30 minutos. El glaseado de limón con azúcar glas y jugo de limón. Glaseamos. Y le ponemos un poco de ralladura de limón con un cester. Glaseamos. Glaseamos. Glaseamos.